Hola chicos, hoy estaremos hablando de Argan Inn. Argan Inn se fundó en 1961. Código de Argan Inn AGX. Precio de inversión de AGX 37.26 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Argan. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.